Reclamando que eliminen a ICE, cada vez más voces se unen a estas protestas. Como esta, frente a las oficinas de inmigración y aduanas en Filadelfia. Todo estaba en calma hasta que la policía comenzó a anotar a 29 manifestantes que bloqueaban la entrada. Cristina Londoño tiene más de la batalla contra ICE. Entre los cientos de miles que se han lanzado a las calles, el clamor por abolir la agencia que ha desgarrado a más de 2.000 familias, enjaulando incluso a bebitos lejos de sus madres, se ha ido fortaleciendo. ICE ya se está haciendo cazador de personas. ¿Qué es lo que hace ICE al interior de los Estados Unidos, sino buscar personas? Y sin rendición de cuentas, sin transparencia. El sentimiento anti-ICE ha extendido y popularizado en todo el país. Contribuyó a la victoria en Nueva York de Alexandria Ocasio-Cortez, de 28 años. Y hasta en el Congreso ya hay una propuesta demócrata para disolver la agencia. Cero posibilidad, no pasará nunca, ha dicho el presidente Trump. En varios tuits defendiendo a ICE, afirma que hace un trabajo fantástico salvando a comunidades infestadas de pandillas. De las familias separadas, no hace mención alguna. La podrán dividir, reorganizarla o cambiarle el nombre. Pero analistas y expertos nos dicen que a pesar de la controversia, siempre habrá en este país una agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias. Pero la reputación de ICE ha caído tan bajo que 19 agentes de su brazo antidrogas le pidieron a su jefa que los aleje del grupo y forme otro, asegurando que sus investigaciones se están viendo afectadas, porque perciben que su objetivo es perseguir a inmigrantes en vez de a organizaciones criminales transnacionales. Pedimos la reacción de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, a cargo de ICE, pero no obtuvimos respuesta. Aunque en últimas, políticos y activistas afirman que el problema no es la organización ni los agentes que visten el uniforme, sino el gobierno que les da las órdenes. En Macallem, Cristina Londoño, Noticias Televisión.